Hola amigos, estoy en la coronación de la Escuela Emilia Alascar. Mi nombre es Laura Serey y le invito a ver la siguiente nota. Con una tradición que acumula varios años de trayectoria, la Escuela Básica Emilia Alascar de Peñaflor llegó a cabo la coronación de alumnos emblemáticos en todos sus cursos, desde prebásica hasta octavo año. La actividad contó con una gran participación de apoderados, importantes autoridades de la comuna, docentes y funcionarios que repetaron el gimnasio del recinto, para disfrutar, en primer lugar, con la ceremonia de coronación y luego una impecable interpretación artística del cuento La Bella y la Bestia, protagonizado siempre por alumnas y alumnos. Profesora, cuéntenos de qué se trata esta actividad. La actividad de la coronación es una actividad que ha estado arraigada durante muchos años en nuestra escuela. Es una actividad donde a todos los niños se les da la oportunidad, ¿cierto?, de presentarse, tanto en números artísticos como también representando a sus cursos, siendo rey y reina de cada uno. Es una actividad que mueve mucho trabajo, mueve a mucha gente, hay harto trabajo tanto de profesores como auxiliares, es una actividad muy bonita, ¿cierto?, que se trata también de atraer a la familia a nuestra escuela. Antumia, la reina del séptimo año A, sí que la interesará por ser la reina de la juventud. ¿Cómo fue la preparación del evento y cuánto se demoró? La preparación del evento es de hace aproximadamente dos meses, es mucho trabajo. Trabajamos tres profesoras en la preparación, la profesora de danza, la profesora Andrea que ella organiza la coreografía, la arma, la prepara y yo que le ayude un poquito en el último proceso. Pero necesitamos de alta disposición de los estudiantes, necesitamos de alta disposición de los apoderados y también de los profesores para que les den permiso a los chicos para salir a los ensayos, así que esto es el resultado de un gran trabajo detrás. Tú participaste en el evento de la Villa y la Bestia, ¿qué personaje interpretaste y qué te motivó? Mi personaje fue LeFou, asistente de Gastón, y me motivó este personaje a que el personaje era muy dinámico y que también tenía mucha personalidad como yo y aspecto como yo. Mi anterior experiencia también me tocó ser Luis Dima y el Trau. Los invitados salieron muy conformes del evento y terminaron compartiendo fotografías con los protagonistas de una noche que para muchos será inolvidable. El alto nivel en producción e interpretación artística evidenciaron gran nivel de organización en todos los estamentos de la escuela. Con este lindo base fondo cerramos la transmisión. Mi nombre es Laura Serey y que tengan una buena noche.